...la brecha en millones de metros cúbicos de agua, y cuál es una invención estimada en tecnificación. Nos seguimos al final, vamos adelante 20, 29 adelante, 28 adelante, 45, 54. Son esos 54 proyectos, como ven al final también está el intercambio de agua tratada para uso antícola, por ejemplo, el proyecto 54 es promover el intercambio de aguas de la planta del naranjo para uso antícola en el Valle del Peñadero, es un proyecto que nos ahorra 537 millones de metros cúbicos al año, y tiene un costo, perdón, 1.6 a través de ese nuevo tiempo, perdón, y el total total de proyectos implica un ahorro de 537 millones y una inversión de 16 mil millones de pesos, adelante, como vienen todos los proyectos, para intercambio y saneamiento, es decir, cómo mejorar el tratamiento, el intercambio, tenemos listados 22 proyectos, adelante, con una inversión de 1.909 millones de pesos, adelante, luego tenemos todo el programa de mejora de eficiencias, aunque ustedes tienen una buena eficiencia de operación, hay varios aquí, y tienen muy buena eficiencia, se debe todavía de mejorar, ¿en qué consiste la eficiencia? Bueno, tenemos que tener redes modernizadas, que operen bien, y tenemos que tener medición exacta, macro y micro medición, macro medición en subsectores, y micro medición en todas las comas domiciliarias, comerciales, industriales, y luego tenemos que tener, amigas y amigos, el cobro justo de una tarifa. Aquí sí es muy importante, el que no cobra el agua en los zonas municipales no va a hacer nada, y Baja California ha dado un salto, me parece cuántico, a nivel nacional, que tiene una muy alta eficiencia en su recuperación de agua, y en los fondos de agua. Yo digo que mantengan esa alta eficiencia. Bueno, aquí estamos alrededor de 20 proyectos, adelante, con una inversión del orden de los 3.427 millones de pesos. Ahora, eso no es dinero, Kiko, porque veo que ya te estás preocupando, tranquilo, ¿verdad? No es un dinero que va a poner el Estado. Aquí la propuesta es inversión federal, apoyo de fondo nacional y infraestructura que sí tiene recursos y que hay que inscribirlo, que ustedes son los responsables de que también respondan el gobierno federal y participación pública privada. Los Estados que han dado el paso a las ABP dan pasos impresionantes en infraestructura. Es muy importante que ustedes también sean no solo constructores, sino también operadores. Perfectamente pueden tener contratos de prestación de servicio y asociaciones públicas privadas con el municipio y con el Estado, con una ventaja en Baja California, que son juntas locales, estatales. Eso facilita mucho más las negociaciones y los trabajos. Y finalmente, el tema preocupante y una propuesta muy concreta para Kiko es la siguiente, asentamientos seguros. Miren, si hay que hacer mucha obra de protección, si no hacemos obras de protección, entonces las avenidas de agua van a dañar y van a lograr vistas. Eso sería muy malo para todo el país, sobre todo para Baja California. Pero también hay que hacer todas las delimitaciones de zonas federales. Y eso es muy barato. Por ejemplo, construir infraestructura de protección son miles de millones o cientos de millones. Delimitar, ahí lo pueden ver abajo. Voy a poner un ejemplo. Bueno, lo que alcanzo a leer, delimitación y demarcación, seis kilómetros, Arroyo del Arco, Reserva Vizcaíno en Ensenada, cuesta 240 mil pesos. La delimitación y demarcación del Arroyo San Simón, a lo largo de 15 kilómetros en Ensenada, cuesta 600 mil pesos. Ese trabajo técnico en la avenida y de campo, de delimitar y establecer las zonas federales, es muy malo. Porque le damos entonces al municipio la fuerza para decir, aquí no puede haber asentamientos, porque está delimitado por una zona federal. Entonces, es una acción preventiva. Fíjense ustedes, la construcción de infraestructura de protección en la colonia El Vizio Mexicali cuesta 11 millones de pesos. Y la delimitación cuesta nada más de lo que es de 100 mil pesos. Hay que hacer el trabajo de delimitación, pero también hay mucha inversión de órdenes de protección. Y yo tengo, ¿dónde detecté? ¿Alanto? ¿Alanto? Detecté 31 proyectos. Kiko, te represento una inversión de 31 millones de pesos. No hay un inversión. ¿Dónde está el doctor? ¿Dónde está el doctor? ¿Más? ¿Más? Está bien. Es una inversión de ese orden que me parece bastante rascinante. El tema es, el ordenamiento del territorio es fundamental. Usted lo sabe bien, aquí hay expertos en vivienda y en desarrollo urbano. Si nosotros no optamos por un desarrollo urbano acorde a un ordenamiento ecológico regional, no vamos a tener problemas. Así que, por esto de los recursos, yo creo que Kiko Vega es la garantía para Baja California y una esperanza también para mantener un equilibrio democrático en mi país. Yo quiero que lo apoyen y que esté con todo Kiko Vega. Gracias. Y continuando con el tema de infraestructura, cantidamente comentó el ingeniero José Luis, te voy a pedir al ingeniero Héctor Peterson. Bueno, al ingeniero Jorge Palomino de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, haga una ponencia sobre el tema de infraestructura. Más cómodo, más cómodo. Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta opinión de infraestructura que por el colegio de infraestructura. Bienvenidos. Antes de entrar a la ponencia de la Cámara Mexicana de la Cámara Mexicana de la Cámara Mexicana de la Cámara Mexicana, la Cámara Mexicana de la Cámara Mexicana de la Cámara Mexicana de la Cámara Mexicana de la Cámara Mexicana. Según los datos que nos presentaron allá, se han recibido a la fecha 120 mil millones. Y quedan 180 mil millones de pesos por jefe en el segundo sexenio. Pero lo triste, y aquí se lo pasamos al licio Vega, es que para Baja California, para todo el estado, tenemos nomás 930 millones de pesos. Entonces, dijo, pues, no sé, aquí, igualdad, como decía Manuel Vega, pues, igualdad, con el apoyo de todos los sectores, que nosotros estamos a apoyar, porque, la verdad, México les cuyo poco dinero al estado, que requiere un licio de infraestructura de todo tipo, principalmente en los temas de infraestructura fuertes, realidades, que nos obliga a los centros mexicanos, a la Cámara Mexicana. Entonces, más que un rato, para tomarlo en cuenta, para, para, este, los próximos programas de la Cámara Mexicana. A ver si, encontramos ahí unos proyectos, para que haya más dinero. Bueno, en tanto, en materia, este, tiene la propuesta de Cámara. Por lo final, de participar activamente en la toma de decisiones para modificar acciones de infraestructura que proporcionen el desarrollo de nuestra región, la Cámara Mexicana de la Construcción de la Cámara Mexicana, es miembro del Consejo Estatal de Infraestructura. Este consejo fue creado en enero de 2008. Y cuando se creó esto, por ejemplo, todos los que estaban los colegios, y cuando ya se declaró, simplemente quedó integrado por cuatro secretarios del gobierno del estado, los cinco ayuntamientos, los cinco CCE, y las dos cámaras, Tijuana y Mexicali. Pero en la propuesta original, para estar en igualdad de circunstancias, eran nueve sector público y nueve sector privado. Desgraciadamente, en aquella ocasión, eliminaron al Colegio de Arquitectos y al Colegio de Ingenieros. Y ahorita le propongo nuevamente a los colegios que en la nueva propuesta para el Ciudad Vega se incluyan al Colegio de Arquitectos y al Colegio de Ingenieros Civiles para estar en igualdad de circunstancias, nueve públicos y nueve ciudadanos. Gracias. 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 Para nuestro señor presidente, desde áreas y puestos en función de su importancia del poder de decisión, los colegios ingenieros y arquitectos, hemos trabajado durante las últimas dos décadas proponiendo cambios positivos a la ley, a las normas técnicas complementarias de la ley de educación del Estado y reglamentos de la educación. Sin que estos afecten abruptamente la economía del gremio consultor, en el caso de la normatividad, en lo que se refiere al tema estructural, actualmente los colegios de ingenieros del Estado y los arquitectos estamos trabajando en muchas normas técnicas, las cuales cuatro de ellas fueron publicadas y están por publicarse en el mes de agosto, otras cuatro. Estamos seguros que el Congreso del Estado y la autoridad deben escuchar las propuestas planteadas, ya que estas estarán siendo analizadas por el grupo interdisciplinario que está involucrado en la presentación de los trabajos, autoridades, ingenieros, arquitectos, constructores, desarrolladores y sobre todo la ciudadanía en general. Como ejemplo, no hay que olvidar que las licencias de construcción son ostentosas y al final las paga el consumidor. Pero acá mi gobierno debe de supervisar en forma celosa los proyectos, procesos constructivos y recepción de las obras desde una casa hasta un desarrollo completo. Hay que estudiar los alcances de cada puesto de gobierno y ver si hace falta algún área que no exista para las necesidades de los proyectos en el área de permiso, pero que alguna institución superior lleve el control para que esta no se pierda o maneje, o se pierda en el cambio de sexenio o de trienio. Y independizar los alcances de algunos supuestos como la protección civil, que no dependan de la administración urbana. Asimismo es necesario regular con mayor énfasis los perfiles de respuestas que tienen que ver con el desarrollo. Muchas gracias. A continuación, el director Número Guerrero del Colegio de Valorres de la California, también va a presentar. Buenos días. La evaluación es aplicable a todo bien y a todo activo que tenga una utilidad para el ser humano. La evaluación no se restringe muy única y exclusivamente a bienes inmuebles o a maquinaria y equipo. Se puede evaluar todo lo que brinda una utilidad al ser humano que es su sentido de evaluación. Desde elementos activos como el archivo, nuestro colegio de evaluadores está integrado por especialistas mayormente que tienen los aspectos, pero también hay comunistas, hay administradores, hay humanistas. Y la intención es, precisamente desde un punto de vista de análisis y de reedición, participar en las diversas áreas que conformen lo que es la economía cotidiana del ser humano. Pero, dado que estamos en un foro de cuestiones de infraestructura y de habitabilidad, que ya se habló, se expulsó puntualmente por los antecesores, la cuestión de desarrollo urbano, hablando en el aspecto de lo que es el ejercicio de administración pública. Es muy importante, haciendo un análisis previo, y considero que un punto determinante en la cuestión de desarrollo urbano, de crecimiento, de construcción de ciudades, es preservar y ante todo momento la cuestión de la habitabilidad. Si nosotros cuidamos la cuestión de habitabilidad en todos los aspectos que interfieren y que influyen en la cuestión de desarrollo, podemos tener desarrollos que sean sustentables, como ya lo hemos escuchado, construcción y desarrollo urbano que sea deletable, que sea financieramente sano. Y de qué manera el evaluador puede cuidar en esta tarea. Bueno, es en el análisis previo de las acciones de inversión, de infraestructura y de desarrollo de la ciudad, cuidando que el aspecto de estructura de inversión tenga un equilibrio y que partiendo precisamente de la habitabilidad y de la rentabilidad se evite descuidar aspectos que son muy importantes, como lo es la cuestión dentro de una ciudad, la cuestión de infraestructura, la cuestión de equipamiento, muy importante la cercanía del empleo a las zonas de vivienda. Es muy importante evitar la cuestión de construcciones de ciudades o auditorio, es muy importante la cuestión de previsión en el sentido de soluciones verticales. Hay aspectos que ya mis colegas y nosotros como arquitectos se revisan y se anticipan, pero consideramos que como colegio de evaluadores la participación en la cuestión preliminar, en la cuestión de análisis del proyecto de inversión, en donde se puede revisar a priori la cuestión de valor presente, utilidad presente, negra de los proyectos, repercuta en una garantía para que el producto de esa acción de gobierno cumpla con esa habitabilidad que las ciudades demandan, la infraestructura, las realidades, el equipamiento y sobre todo también la moderación de externalidades negativas, como lo puede ser la congestión vehicular, la contaminación, el abuso de recursos naturales, las distancias que finalmente repercuten tremendamente en el usuario de vivienda. Entonces, son aspectos de tipo económico y análisis de evaluación que pueden aplicarse con un muy buen resultado a las acciones de gobierno. Entonces, como colegio de evaluadores y se presentan en el regno, en el aspecto muy particular del desarrollo humano, consideramos que estamos a la orden de nuestro futuro gobernante. ...que expresa nuestra constitución y lo que las leyes emanan. Entre nuestros objetivos tenemos también el de promover la expedición y reforma de leyes y reglamentos relativos al ejercicio profesional. Colobrar con los gobiernos, con la iniciativa privada y con los sectores sociales en la solución de los problemas de la ciudad relacionados con el campo de acción de nuestro gremio, además de llevar a cabo programas de actualización para lograr la certificación profesional de los ingenieros y los arquitectos en el Estado de Baja California. Todo esto es dando cumplimiento a nuestros leyes. Sin embargo, en nuestro Estado, los objetivos, nuestros objetivos son tener una base legislativa, tenemos una base legislativa con deficiencias de concurrencia, en algunos casos obsoleta y contradictoria. Y más grave aún, unos reglamentos municipales que limitan y nos impiden dar cumplimiento a nuestra ley de profesiones y facilitan un ejercicio profesional sin control y el desapego al bienestar social y que pone riesgo a la sociedad. Nuestra ley de desarrollo urbano lo indica. Es obligatoria su observancia tanto para las entidades públicas como para las particulares. La realización de todas las obras de urbanización y edificación de la ciudad deben estar supedicadas a lo que nuestra ley norma. La ley de edificaciones rige todas las edificaciones e instalaciones en proceso, uso, desuso o en demolición y su cumplimiento es de orden público e interés social. La ejecución de estas acciones, las de urbanización y edificación, corresponde precisamente a los profesionales de la arquitectura y de la ingeniería civil, que son precisamente estas especialidades. Y el ejercicio profesional de estas es marcado por la ley de profesiones y encontramos contradicciones entre esta y la de desarrollo urbano y edificación. Estas mismas contradicciones se acentúan en los reglamentos municipales. El caso más grande lo tenemos aquí en casa, Tijuana, donde por falta de voluntad política a la fecha no tenemos un reglamento municipal de edificaciones. Eso nos ha ido a llevar a cabo una implementación de reglamentar nuestras construcciones acorde a nuestras leyes y necesidades. Trabajar en un reglamento estatal anterior a la ley que se publicó en 1976, se adecuó en el 94, ha sido un trabajo que por años, hablo del 94, ha estado pendiente. Esto lo significamos y lo ampliamos, lo vemos más, con consecuencias graves, como fue el caso del Alfa Panamericano, los derrumbes que ha habido de algunas viviendas, los altos costos que el Estado ha tenido que cumplir precisamente por esa falta de claridad en nuestras leyes y en nuestras responsabilidades. Por lo que pedimos, en caso de estar favorando usted la elección de este 7 de junio, su voluntad política, para que promovamos junto la congruencia de nuestras leyes hasta el Congreso, donde podamos implementar la claridad de las facultades, las responsabilidades y sobre todo la especificación de las profesiones y especialidades a las que corresponde llevar a cabo cada responsabilidad. Necesitamos también elevar la calidad profesional y ética de nuestros profesionalistas y especialistas, para lo cual debemos ser muy claros en nuestros reglamentos municipales, concurrentes con las leyes y además, homologando los requerimientos, permitiendo que el ejercicio profesional sea bajo las mismas condiciones de libertad, ética y responsabilidad en cada municipio, asegurando la experiencia, actualización y profesionalismo de nuestros especialistas, ser concluentes a su quehacer y verificación. Si bien la obtención de un título profesional nos da el derecho constitucional de ejercer la arquitectura y de ingeniería, es necesaria la experiencia y actualización para el ejercicio responsable de estas especialidades y responsabilidades que la ley nos señala, tanto como responsables en la ejecución de obras como en los proyectos que nos competen. Por lo que consideramos que la figura de la certificación de experiencia profesional expedida a través de los colegios, sea expedida a través de los colegios como determina la ley general de profesiones, debe ser integrada e incluida de una manera mandatoria a nuestros reglamentos. Para terminar, la propuesta es concreta, es que tengamos un compromiso suyo que nos permite instalar mesas técnicas de trabajo a fin de adecuar nuestra legislación y el apoyo para que las áreas de gobierno tengan un presupuesto suficiente que les permita desarrollar de esa misma manera su operación y vigilancia, que en especial pudiéramos nombrar al departamento de profesiones, un área que es un interés en la vigilancia estatal de nuestra profesión, que cual desafortunadamente nunca ha tenido una debida atención. A nombre del colegio de arquitectos, en representación de los arquitectos del estado de Baja California, es nuestra petición. Unidos por Baja California, Francisco Vega de la Madrid, le inicia su mensaje y la respuesta a las ya presentadas aquí con la actitud.